¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué le hace que no venga? Es que si no, Cerrado está montado en su macho, pues no va a avanzar. No, él es el que está montado y Peña Nieto son los que están montados en su macho. Ha sido los años en nuestro tránsito que nos iba a pagar y ya no está. ¡Pero a pinche mentira! ¡Pero a pinche mentira! ¡Pero a pinche mentira! ¡Pero a pinche mentira! ¡Son más potenciados! ¡Son más potenciados! ¡Sincero! ¡Son cuatro gentes! ¡Nada más ustedes no pueden poner cuatro gentes! ¡Te los nombro! ¡Patrón! ¡Joba! ¡El Pechupín! Y la... Y la... Y la... La ciudad aquella de La Macarena. ¡Entre! Si el gobierno no puede agarrar esos cuatro cabrones ¡Venga pa' acá! ¡Abrele el Lango! ¡Es todo lo que tienen que hacer! ¡Por qué no lo hacen! ¡Porque están en compañía! ¡Están en compañía! Que les paguen la referencia. ¡No! Se te hace justo que si vas a la ley vas a comprar el tricol a $30 pesos y que nos quieren pagar a $12, entonces no lo pones, son cuatro pinches coyotes, ¿no? Bueno, pues se está negociando, ¿verdad? Antonio Castañeda, presidente municipal y uno de los líderes de la NEO. ¿Qué quieres, pues? Se venda y hable aquí. Eso es lo que queremos. Se venda.